Bueno, estamos complicadísimos porque tenemos deudas importantes de energía eléctrica, que nos viene una factura muy devoltada. Venimos con retraso de unas cuantas cosas, de impuestos y demás, dificultades para pagar los sueldos. Ahora se terminó la campaña, tenemos la luz cortada hace dos semanas. ¿La posibilidad de alguna asistencia financiera? Sí, existe. El gobernador se está ocupando de eso. La verdad que estamos muy agradecidos porque está prestando atención a Picada, que es un emblema para Misiones y realmente estamos haciendo todos un esfuerzo para que no desaparezca. Yo creo que es una decisión política, una decisión casi de corazón, ver de salvar una cooperativa que tiene tanta trayectoria y que tiene posibilidades. El tema es que hay que tomarlo muy en serio y hay que hacer unos cambios importantes muy serios. Porque, lamentablemente, la cooperativa tiene un secadero muy grande, uno de los mejores en su época de Misiones, o el mejor. Pero pasó el tiempo, falta inversión en mejora de la maquinaria, que está vieja. Lo de siempre que pasa todos los años es cuando arranca la cosecha. Si uno no tiene capital de trabajo, es imposible conseguir el material. Si bien los socios aguantan algo, pero todo el mundo tiene que pagar combustible, goma, trabajo, comida. Y, bueno, se hace muy difícil. Como es un secadero muy grande, nosotros recibimos hasta 140 toneladas por día y es mucha plata en una semana de pago para recibir el material. Y ese capital de trabajo en este momento no lo tenemos. Entonces tenemos esa dificultad cuando arranca la cosecha, de que si no tenemos alguna asistencia de algún lado, el colono nos puede aguantar un tiempo, pero ya no. Y cuando se vende el té, también se cobra con cheques diferidos a bastante lejos. Y todo eso hace que sea muy complicado el tema.